Bueno, en este momento nos encontramos en Roller Points, distribuidor oficial de patines para el sur occidente colombiano. Vamos a contarles cuáles son los patines indicados para toda la familia. Bueno, y aquí nos encontramos con el profesor Diego Galvez de la Liga Caucana de Patinaje. Profesor, cuéntenos cuáles son los patines que pueden usar los niños cuando apenas empiezan en este deporte. Muy buenos días. Por lo general, siempre utilizamos patines para niños de 3 años en adelante. Utilizamos este patín que es el Roller Point Forest. Son 4 tallas expandibles. Esta versión me gusta mucho, más que todo por las 3 ruedas. Para un niño de 3, 4, 5 años es perfecto. Entonces el niño va a tener mayor estabilidad, más control del patín y no va a tener lesiones ni va a tener ningún problema de salud. ¿Listo? Entonces esta versión es ideal para un niño de 3, 4 y 5 años. ¿Listo? Más adelante ya encontramos lo que es este que es un poquito más grande. Es la misma, pero ya viene una tallita más grande. Viene con la adaptación para 3 ruedas y viene con la adaptación para 4 ruedas. Entonces es un patín muy versátil. ¿Listo? Ya para niños más grandecitos, por lo general siempre utilizamos este. El Strom. Que es un patín donde la llanta es un poquito ya más grande. Desempeña un poquito mayor de velocidad y tiene mayor estabilidad. ¿Listo? Es un patín también que viene 4 tallas expandibles. Y también viene con la perforación a 3 ruedas. ¿Dónde usted le puede meter una rueda más grande? ¿Listo? Estos patines de acá abajo. Estos patines más que todo son como, este es el roller. Este es un patín roller, que es una nueva edición que sacó Roller Points. Es un patín digamos, no sé si ustedes han visto la serie Soy Luna. Que entonces lo sacó más o menos con esos colores, pero para iniciación de patinaje artístico. Mira acá está el otro. Entonces son patines de excelente calidad, ¿no? Roller Points maneja unas referencias que también va desde los 3 años hasta un niño que ya llega a ser competitivo. Siempre pensando en la seguridad, donde el ajuste siempre va a ir en esta parte de acá. En esta parte de aquí. Entonces las orejitas van a quedar bien puestas. Y este es el broche. Y viene ajustable, ¿no? O sea, Roller Points siempre ha pensado en esa parte. La seguridad del niño. Entonces estos son los cascos como de iniciación. Estos de aquí. También los utilizan los propios. En los Roller Points. Es más. Es más. De la seguridad. Cumple con los... Uno va a iniciar en un... En un niño, así sea de patines o de bicicleta. Es importante que tenga su buen casco, ¿no? Que ante todo la seguridad. Y en protecciones utilizamos las Roller Points. ¿Cuál es la ventaja de esta protección? Que es ajustable. Entonces, cuando el niño se va a caer, no se baja. Entonces no se va a raspar. Lo otro es que es una protección que cubre prácticamente toda la... Toda la parte de la rodilla. Y se ajusta. Entonces, estas son las rodilleras. Estos son los antifracturantes. También muy importantes. Que evita que el niño vaya a tener alguna fractura. En la parte de la muñeca. Viene completamente acolchado. Y viene con su sistema de seguridad. Mire el ajuste. Es también de muy buena calidad. ¿Listo? Y acá tenemos... Son las... Las coderas. Que son parecidas a las... A las rodilleras. Pero son un poquito más... Más pequeñas. Entonces, mira. Esto, mira. Estas son las coderas. Y mira que son más... Estas son las rodilleras. Estas son las coderas. Entonces, garantiza un ajuste. Y mayor protección para el niño. Y esta sería la línea para adultos. Que es un patín, digamos, que más que todo lo utilizan para la parte urbana. Y también para la parte de pista. Por ejemplo, este es el Roller Points. El Forest, pero ya la versión para adultos. Mire que la talla es expandible. Viene de la 35 a la 38. Y también viene de la 39 a la 42. En su versión para dama. Muy bonita. Y aquí está el sistema, digamos, de... Expansión. Las ruedas son en... Pues, como se conoce en un material que se llama poliuterano. De muy buena calidad. No se gasta tan rápido como las de otras marcas de patines. ¿Estos son recomendados para la actividad recreativa o profesional? Estos son recomendados para la parte recreativa. Digamos que tú quieras salir a la ciclovía. Que tú quieras salir a patinar con tus amigos en la calle. Igual, si tú los quieres meter en pista, también te van a funcionar súper bien. Yo utilizo, por ejemplo, yo tengo este. Este lo utilizo para dar clases de escuela. Entonces, yo me pongo estos. Y los utilizo para dar clases de escuela. Porque son patines muy cómodos. Y tienen muy buena estabilidad. Entonces, me permite hacer gran variedad de movimientos. A diferencia de otro patín. Y finalmente, aquí tenemos la línea de patín profesional. Rollerpoint se especializa más que todo en manejar la marca Luigi No. Luigi No. Entonces, esta es la gama alta. Esta es una Luigi No Volt. Que ya la utiliza más que todo un patinador que corre a nivel nacional. En una categoría juvenil, prejuvenil y mayores. O sea, esto ya es la gama alta en bota. Esto ya es alto rendimiento. Ya después seguimos con una bota Challen. Que también es de Luigi No. Es una bota también de excelente calidad. Viene con un chasis Pilot. Y las ruedas, pues, unas Luigi No Atom. La balinera viene en titanio. Por lo general, estos patines los utilizan niños entre los 13, 12, 11 años. Un niño puede empezar a utilizar patín profesional a partir de los 6 años en adelante. Dependiendo del proceso que se haya iniciado con el niño. Pero a nivel nacional ya hay categoría a partir de los 7 años en adelante. Hap會 bills, la política de suramitaria. Y attributes de